Fue muy intenso, plantamos nuestro juego, fue dividido tanto en distintos pasajes del primer tiempo, tuvimos situaciones tanto elaboradas como pelota parada en el primer tiempo, se notó que pudimos ser superiores en el primer tiempo, después el mismo técnico Gustavo nos dijo que ellos apostaban a la contra, por ahí una distracción en el fondo, que el mejor jugador que tienen ellos hizo diferencia y pudo convertirlo. La verdad, hay que corregir esos errores para ir a disputar el otro partido de Salta. Sí, sí, después no supimos darnos cuenta que por querer ir a buscar el empate descuidamos también atrás, y bueno, nos sacaron una diferencia grande, bueno, ojalá hagamos una buena semana y podamos achicar esa diferencia en Salta. Son solo dos goles que a lo mejor se pueden hacer en cualquier momento. Sí, seguro, seguramente, es obvio que se dará otro partido, no creo que sea un central que salga a esperar como el que mostró acá, que se dio cuenta que fuimos por momentos superiores, pero bueno, tiene un buen jugador, tiene un buen plantel que seguramente harán sus juegos allá. Hay que jugar como fue el segundo tiempo, digo, con mucha actitud, mucha garra. Sí, seguramente, yo creo que los muchachos están comprometidos, tanto los que entran, los que están en el equipo, y bueno, a remontarles este resultado que vamos a dar pelea estos 90 minutos que quedan. Hay confianza. Sí, sí, seguro, seguro. Gracias.